Ya quiero que pases por la puerta que te doy Me hace mi ducha en miel con gopa, se te cierta Fresh cual zamboyón, copiernes mi sechón Destapando una cerveza, ya estamos re en esa Enroscarme nunca sé, y darle play a tus brazos Girar por el espacio, y que sabor es mi galaxia Y que sabor es mi galaxia Una flama en Sagitario que no nos pertenece Ardiendo crece, humo sidera Lo random es real Enroscarme nunca sé, y darle play a tus brazos Girar por el espacio, y que sabor es mi galaxia 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 Que sabor es mi galaxia Apartigo, voy a dejar, y darlety Hab bringe mi galaxia Gracias.